lo único que han cambiado aquí en la plaza del mercado la estructura que está allá en la salida de la casa está hablando de plaza está como está como la conocemos ahora cuántos años tiene básicamente yo creo que está cerca del siglo porque esa plaza en mercados y te das cuenta de un prototipo que hay muchos pueblos porque eso fueron unos fondos que llegaron de eeuu había una presión la plera era para alimentación había una presión la perea pero que no era para era que era fondo es para alimentos pero que es en las perras perea manera según se pronuncia pero había otra que será perea la plaza la plaza de la planta de la verdad esa era unos fondos que llegaron según llegaron este para los 30 que después según llegaron esos fondos para los alimentos de la plera la pues la prá fue para estructuras para estructuras para la que sirviera a la salud otro para la recreación y es ese tipo de que fíjate hablando de las siglas que se utilizan para nombrar estos diferentes programas federales en la actualidad siguen existiendo sin la plaza se remodelan para comprar fondos arpa arpe que siempre ha existido eso porque son una sigla por por el significado en inglés ellos creen una sigla para nosotros y nosotros con el símbolo español a ver entonces otros fondos que existen ahora se debe que ya no ya está después son los fondos se deben de que son los fondos que se crearon para amarilla cuando no acá y todavía los municipios están tienen millones de dólares para para mejorar a la empresa no sé para qué lo quieren la plaza siempre lo que pasa donde hicieron estacionamiento estacionamiento que justamente al lado entre está solamente la plaza allí pasaba una carretera una calle con una calle con la calle que bajaba entonces los que estaban bajando a mano derecha pues había colmado había barbería había plazas de viandas de diferentes frutas y vegetales hasta que entonces él hicieron la remodelación a la plaza hicieron el edificio donde está el estacionamiento correcto si este y no todos los plazos entonces están dispuestos a pagar la cantidad que le pedían pero muchas aceptaron le bajaron el costo y se quedaron estamos hablando de la plaza pero es una plaza de mercado según este de tulia y aquella es de ahora de recreo y esa plaza de mercado pues como esa todavía queda estructura en puerto rico porque fueron yo también con los fondos estos entiendes con dos federales estos recuerdo que en esta plaza una de las escaleras laterales abajo había unos cubículos que también prácticamente yo no se habían alquilado que me acuerdo que un señor que vendía allí que cogía los sacos de cemento eran papel le sacaba el interior de nuestras bolsas interiores y los otros lo hacía las bolsas de carga y me acuerdo que él le hacía como un doblez así le metió un alambre y tú salgabas aquí no se perdía nada de esa plaza estuvo allí entonces también otro edificio que vino cosas no hemos tenido un poquito porque está al lado de la plaza del mercado la segunda unidad que está allí en su vida no perdón la unidad pública también necesita cuenta un estilo similar a la a la plaza más pequeños también vino con esos fondos que ahora este pero taxi creo que que te metes por estacionamiento y sales allá arriba pero también plaza esa estructura también que yo paso a fondo por cierto yo creo que esto ha sido una opinión personal no creo que le están dando al valor que merece en moca por ejemplo la estructura de la unidad pública que era un hospital este se lo cedieron al grupo que tiene el centro de mundillo nacional ahí está el museo del mundillo todos los años celebran el festival del mundillo que lleva un montón de años el punto que llevo es creando uso a esa estructura con un uso cultural este de museo se le otorga a entidades sin fines de lucro correcto si alguna entidad se le otorgan y históricamente siempre ha ocurrido pues aquí las plazas ya tiene tres plazas prácticamente y la de la más que se ha mantenido más fiel en la del mercado entonces hay que aclarar antes de finalizar esta conversación hay que aclarar que ya cuando no es que tenga dos plazas no es que tiene la plaza fernando pacheco y mato oye algo que quería decir fernando y matos porque palazas fernando pacheco y mato el apellido son afectados y matos era un segundo apellido de fernando pacheco y fernando pacheco igual que había trafido que era de la seda pues ahí es que viene pues este cuando te pone a buscarle el origen de los apellidos es que eran de algún lugar de los apellidos todos que quieren de un lugar de la seda de lópez de la vega de vega este este en esta plaza tuvo varios nombres y por eso hubo una plaza principal tu ocasión la plaza delicia también se llamó si también fue llamada la plaza washington y el 84 en 84 fue que le pusieron entonces el nombre de fernando pacheco venía de más atrás de la plaza hasta la 83 se llamaba plaza delicia la plaza principal y ahora interesante volvemos a señoras y señores estamos hablando de la plaza fernando pacheco y el parque recreativo arturo lluera y también hablamos de la plaza del mercado con los diferentes conceptos aunque mucha gente tiene dos plazas yo creo que el único pueblo que tiene dos plazas no 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 tampoco era una plaza porque decíamos sí sí pero no no es que bueno pues gracias gracias por estar me interesa un montón de cosas que no sabía de aquí de la ciudad del café gracias